Este programa es presentado por A Love, Coral Gables, Metro Byte Immobile y su tienda en el Doral. Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. ¿Qué tal? Estos días, esta noche, esta madrugada, son tan noticiosas que uno no sabe por dónde comenzar. Pero voy a comenzar como maracucho, por el lago de Maracaibo, porque el lago lo están contaminando una vez más. Y me voy directamente con el periodista Lenín Daniel. Daniel, y que sea autor de una serie de videos que yo se los voy a ir colocando en la medida en que vaya la entrevista, que demuestra la tragedia. La tragedia del lago de Maracaibo, la tragedia a la ineficiencia, la tragedia de lo que ocurre con un lago y con una riqueza que se está perdiendo por incapacidad, por desconocimiento y por maldad. Lenín, gracias por atender. Saludos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, buena noche, lo que usted quiera. Bueno, en verdad, no sé por dónde empezar, porque el lago, usted es conocedor de lo que representa el lago de Maracaibo, para muchos quizás, algunos lo ven como un ícono, otros lo ven quizás como el punto de vista comercial, pero para muchos es la garantía y lo que representa poder comer o no hacerlo. Por ejemplo, de hecho, la actividad pesquera se ha reducido, pero no se ha paralizado. ¿Por qué? Porque para el pescador que no pescar un día significa no comer. Así de sencillo. Da dolor ver cómo está el lago de Maracaibo. Lo que pasa es que cuando tiran las redes, de repente las redes traen pescado, pero traen petróleo también. Exacto. Porque, y una de las cosas que a veces uno se pone a pensar, lo que decía Ullapiedri, que era hablar de sembrar el petróleo, pero ahorita los pescadores lo que están haciendo es pescar el petróleo. La gasolina se ha convertido en un elemento adicional que necesitan los pescadores para poderse quitar el petróleo una vez que terminan las faenas. De verdad, las organizaciones ambientalistas están sumamente preocupadas. ¿Por qué? Porque esto... Polvo cósmico interrumpe la conversación con el periodista. Ustedes saben que la falta de mantenimiento de los oleoductos, el lago está abajo lleno de conductos de todo tipo que necesitan limpieza, mantenimiento, que lo hacían las compañías petroleras y después lo hizo la petróleo de Venezuela. Y había que mantenerlo, como había que mantener las bases del puente sobre el lago, como hay que mantener los tendidos eléctricos. El mantenimiento no existe. No existe desde que estos tipos están aquí. Desde que llegaron no existe el mantenimiento. ¿Por qué? Porque ellos no construyeron esta riqueza. Porque ellos agarraron la torta ya lista. Y lo que han hecho es comérsela. Por eso. Y esto es un dolor. Porque es lo que significa para toda la región zuliana y la zona, la adyacencia, la contaminación del ambiente. Esto es terrible. Y esto no podía yo obviarlo y comenzar hablando de eso. Y dejo de hablar con el amigo periodista porque se fue la corriente eléctrica, la luz. Entonces, va a encender una planta que tiene. Vamos. Seguimos. Pero le voy a dar una buena noticia del cual fui testigo porque lo estaba viendo por televisión. ¿Tú sabes quién es Luis Arrae? No sabes. Luis Arrae es un pelotero venezolano que ayer volvió a disparar de tener tres juegos de cinco hits en un solo mes. ¿Tú sabes cuántos han hecho de eso en la historia? No más hay cuatro peloteros. Desde 1900 que lo han hecho. Ahí lo está. Yo estaba viendo ese juego de los malos. Por televisión, por supuesto. Pero lo estaba viendo. ¿Quiénes han sido? Vienen los nombres. David Winfield en junio del 84. Ty Cobb, el clásico Ty Cobb, en julio de 1922. George Sister en agosto de 1921. Y ahora Luis Arrae. Nacido el 9 de abril de 1997 en San Felipe, estado de Yaracuy. Segunda base de los Marlins de Miami. Lo conocen como la regadera. Pega palazos por todos los lados. Bueno, otra cosa importante es las manifestaciones que sostuvo Colombia y que sostiene Colombia contra Petro. Vamos a ver si tenemos videos. Guardamos algunos. Ahí están videos, miren. Son distintos momentos desde temprano a la mañana, en la tarde, en las distintas ciudades del país. Esto no lo tiene fácil el amigo Petro. Y precisamente hoy tenemos como invitado, pero será más adelante en el programa, a Pacho Santos. Periodista, vicepresidente, fue vicepresidente de Colombia. Lo hemos tenido algunas veces en el programa, para que nos hable de lo que fue esta gran manifestación. Después, les tengo un misterio. Usted sabe que los misterios, a diferencia de los problemas, son actos de fe. O usted cree o no cree. Y hay un misterio que parece de la isla de la fantasía. ¿Se acuerda de la serie? ¿Tuviste la serie de la isla? Llegó el avión. Bueno, llegó el avión de los invitados que iban a la isla de la fantasía. Aquí llegó el avión. El avión era de la CIA. De la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. Llegó el avión. Estuvo media hora. Después de media hora, despegó el avión. Como el avión fue un hecho público y notorio, que lo vio todo el mundo. Toda la fotografía, la noche, lo que se hablaba era de ese avión. Bueno, ¿tienes fotos del avión, por cierto? Bueno, pero no importa. Ese avión, cuando llegó, todo el mundo habló. Y hubo todo tipo de especulaciones. Porque tuvo media hora en tierra. Después de media hora en tierra, no se sabe quiénes subieron y quiénes bajaron. El avión despegó y se fue a Puerto Rico. Y va a regresar. Entonces, unos especulan que hay una negociación. Otros dicen que Delcy Rodríguez estuvo y que entonces era la negociación de Alex Saab. Lo cierto es que nadie sabe qué trajo el avión. Cuando regrese, ¿a quién se va a llevar el avión? El avión negro de la CIA. Ok. Pero tengo otro de estos. La gran noticia mundial, les va a aparecer a ustedes, es un submarino muy pequeño, donde hay muy pocas personas, que cuesta una fortuna ese submarino y estar ahí, y está una gente con mucho poder económico, que estaban haciendo una especie de tour. Ahí tienen el submarino. Y el submarino estaba ya prácticamente en las costas norteamericanas, porque es el tour que van a hacer es donde se hundió el Titanic. El famoso avión, el famoso barco, el Titanic, choca con un iceberg y significó que el barco se quebró en dos. Bueno, eso han hecho películas y se ha hablado. Siempre es como una fábula porque era el gran trasatlántico que se había construido con primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, etc. Y siempre hay todo un misterio y toda una historia alrededor de este barco. Bueno, y este submarinito, que cuesta una fortuna, llevaba unas personas que el objetivo del viaje es ver los restos del Titanic, etc. De eso hay una película, de eso ha habido todo tipo de trabajo. Bueno, pues bien, esa es otra información. Después, les tengo una noticia política. Ayer compareció Trump en un programa político de Fox, y donde dio a entender que, bueno, que él en el fondo no devolvió los expedientes porque no los había terminado de leer y los quería terminar de leer. Pero, bueno, es que tampoco los revisó allá en Mar-a-Lago, donde los tenía, porque ha estado muy ocupado. Lo cierto de este caso, lo cierto de este caso, lo definitivo de este caso, es que esto se hincha, esto no queda aquí. Y estamos viendo algo en los Estados Unidos, que uno no creo que deje tranquilo a Trump con todos los problemas de orden legal. Y por el otro lado, el presidente Biden se ve cada día más viejo. Y con lo que está haciendo Blinken, que prácticamente está diciéndole sí a todo lo que quiere China, hay una impresión en los Estados Unidos, y luego si tú te acuestas a dormir y al otro día te levantas y te das cuenta que hubo una parranda de tiros donde hay más de cinco, seis, siete personas heridas, tú dices, ¿qué está pasando aquí? Cuando los inmigrantes que no tienen papeles tienen que salir del sur de la Florida porque los están buscando y se van a trabajar a Carolina del Norte, cómo ha afectado eso donde toda esta gente recolectaba fructa y recolectaba alimento. Entonces, unido a las tormentas que tenemos, tenemos un mundo sumamente convulso. Y en este mundo sumamente convulso, ya yo me voy a ir, tengo desesperado al director, pero me voy a ir con una película que marcó una época. Fue la primera vez que yo fui a un cine en los Estados Unidos. Me acuerdo que fui con mi esposa y mis dos hijos a ver Jobs, es decir, tiburón. Déjalo correr un poquito. ¿Se acuerdan? Dale, dale a la música. La música fue tiburón y se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia del cine. Ya, llévatelo porque ya me dicen que los derechos están llévatelos. Bueno, nos vemos en un ratito y seguimos conversando.